¡Gallo! ¡Gallo! Oficial, Manuel Viniegra es nuevo jugador de Gallos Blancos. Lucas Paldoski podría llegar a Gallos, hasta el momento solo es rumor, nada oficial. Jair Pereira no llegará a Gallos Blancos. Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna noticia sobre Querétaro. Les mando saludos amigos, siempre Gallos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!